Música A mi me llamó Lourdes Bañé para invitarme para ser partícipe del evento y me dijo que iba a hacer algo muy bonito y que realmente era para apoyar y bueno me gustó mucho más que todo su ímpetu para poder hacer las cosas y fue lo que me llevó a estar acá Música Pues todo movimiento que sea bueno tiene que ser repetitivo o sea se tiene que repetir el siguiente año con mejores cosas, mejor para todos entonces que llegue a más personas a mi me hubiera gustado ver a tal vez algunos chicos que hubieran venido acá un representante de las comunidades de Chiapas me hubiera gustado verlas entonces bueno poco a poco yo creo que eso va a ir creciendo conforme al tiempo pero siempre cuando esté bien fomentado Música Pues así que esa es la cancha para el partido o sea finalmente el que estemos en una buena universidad de que aquí tenemos un buen equipo de cocina y todo eso es lo que hace que tu demostración salga lo mejor posible o sea nosotros si nos tenemos que adaptar a muchas cosas pero bueno la comodidad que te puede dar un colecto es algo muy bueno Música Música